El Puente de Gonzalo Ya no habrán viajes en llor, ni tanta gente agogado Con el Puente de Gonzalo, está todo solucionado Me voy a comprar el dopingo, para ponerme a conchar Me voy a comprar el dopingo, para ponerme a conchar Y llegaremos contentos sin temor a no franar Con el Puente de Gonzalo, vamos todos a viajar